Mucho gusto, yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como en una pelea de fans del fútbol, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un episodio maravilloso, siempre tenemos invitados bien chingones, pero ahora si nos pasa, tenemos al cojito feliz, el dueño de la comedia de Ichimal Wakanda, nuestro Black Panther de una sola rodilla, un hombre que queremos mucho y además tenemos un monstruo maravilloso, regresamos a México. Así es, una vez más vamos a hablar de un monstruo mexicano y ahora si uno que probablemente conozcas si eres yucateco, estoy hablando del cincimito o cincimite, un monstruo maravilloso que tiene las patas al revés y te va a sacar mucho de onda. Así que vamos a arrancar, agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera. El bestiario del Conde Fabregat Pues comencemos definiendo qué es el cincimito, cincimite o sisimite, que es una bestia muy, muy, muy interesante. Básicamente dije que era un monstruo yucateco, es el lugar donde más conocido es. Sin embargo, también se encuentran Honduras, Nicaragua, Guatemala y hasta El Salvador. Nada más que allá en el sur le dicen sisimite o itacayo. Ahí tiene diferente nombre. ¿Cómo es el cincimite? Bueno, pues es un homínido muy grande. Básicamente es como el Bigfoot o el Yeti o el Orang Pendeck o el Sasquatch o el Wahui o todos esos que hay a través del mundo. Pero este es el nuestro. Y de hecho, como buena cosa mexicana, es única como la madre. Aquí tenemos ajolotes. ¿Por qué no vamos a tener el único Bigfoot cool? Entonces, pues bueno, antes, o sea, supongo que ya viene asumido el hecho de que es un ser humano muy grandote como cavernicoláceo medio chango. Con pelo en todo el cuerpo. Café, oscuro. Tiene pelo muy, muy largo. Y ahora vamos con las particularidades. Las cosas que lo hace único. Bueno, pues lo primero y lo más interesante es que el cincimite o cincimito tiene los pies y la cabeza al revés. Es decir, que si le estás viendo las nalgas, lo estás viendo la cara y la punta de los pies. Eso está súper, súper maníaco. Entonces, es difícil seguirlos porque las huellas siempre dan para el otro lado. Entonces, no sabes bien como para qué lado va. Eso es lo primero. Si se les hace raro eso, está cagado porque muchas veces vas a ver representado el cincimite con la cabeza al revés. O sea, con la boca arriba y los ojos abajo. Porque lo que hacen es voltear la cabeza completamente hacia la espalda para poder ver así enfrente. Y siguen caminando con los pies hacia atrás. Está bien loco ese pedo. Son muy feos. Son como humanoides. Pero son muy, muy, muy desagradables. Y otra cosa es que si creían que estaba raro el pedo en la cabeza, no tienen articulaciones en las extremidades. O sea, básicamente se mueven como soldaditos de plomo, yo supongo. Que está muy cagado porque además, o sea, es súper fuerte pero no tiene las articulaciones. Y para poder moverse, va brincando. ¿Y cómo brinca? Pues utilizando un palo, usa como un bastón que agarra un árbol, lo arranca y usa ese bastón para ir brincando. Sí, por eso le escogí a este monstruo al cojo feliz. Pero sí, entonces la onda es que es sumamente fuerte, puede arrancarte la cabeza de un chingadazo y va brincando. Ahora la cosa es que como no tiene articulaciones, no se puede parar. Por lo tanto, no se acuesta. Duerme de pie y todo el tiempo está de pie. O sea, constantemente. De hecho, evita a toda costa acostarse. De hecho, ahorita vamos a ver formas de vencerlo y una de ellas es esa. Además, tiene los dedos de los pies completamente separados y están abiertos y están volteados hacia atrás. Entonces, si tenían pedos así como para caminar porque no tienen articulaciones, pues con este pedo no pueden dar vueltas, no pueden correr. O sea, como que nada más se pueden mover así dando como saltitos bien locos. Y es una madresota, entonces hay que ver bien loco una chingadera enorme con un palo brincando hacia ti. Yo sí me cago. Además, hace ruidos muy, muy maníacos, como roncos, así como muy, muy imponentes. Y habla maya. Sí, habla maya. Está muy cagado eso porque, o sea, pues uno imaginaría que nomás hace pinches ruidos, pero no. Además, tiene la tendencia de andar destruyendo madres, andar atormentando gente y asustándola. Pero lo peor que hace es raptar mujeres. Básicamente lo que hace es rapta a una mujer, les alarga la vida y las tiene durante cientos de años teniendo hijos, básicamente. O sea, como el pinche monstruo ese que encerró en Alemania a su hija en un sótano y la tenía ahí teniendo hijos. Eso era exactamente lo que hacía este güey. Sin embargo, a pesar de que come a veces humanos, normalmente nada más come bebés. Y lo que normalmente come son bayas. Está muy cagado, come bayas y bebés. Y cenizas. Le encanta ir, dicen que puedes encontrarlos si dejas una fogata y te vas y dejas las cenizas ahí. Es probable que pueda llegar un cincimito a comerse las cenizas. Echar el monchis, básicamente. Otra cosa es que le tienen un chingo de miedo al agua. A lo mejor huelen bien culero porque, pues, si tienes miedo al agua no te puedes bañar. Y ahora vamos a ver otras de sus debilidades porque no solo es el agua. Si te estás tratando de escapar de un cincimito, lo mejor es tratar de cruzar un río y probablemente ya no te vas a seguir. Pero una de las formas más cagadas es que puedes derrotarlo es hacerlo cagarse de risa tanto que se caiga de nalgas, güey. Literalmente. Lo que haces es, o sea, lo que te recomiendan es ponerte a bailar como idiota o encuerarte y ponerte a bailar o dar vueltas y así como imbécil. Y le va a dar un chingo de risa y se va a caer de nalgas y ya no se va a poder levantar, güey. Entonces es una forma muy buena y muy estratégica de derrotar al cincimito. Pero, pues, bueno, yo supongo que ya tenemos un tanto de información de cómo es este monstruo yucateco y nicaragüense, guatemalteco y el salvadoreño. Veremos un poquito más de dónde viene el nombre, porque curiosamente no es maya. Pero vamos a ver un poquito más en la historia, en el cuento. Entonces, vámonos al encuentro y vamos a recibir al cojo feliz. Encuentro Pues bueno, bienvenido, bienvenido mi estimado Hugo Alberto Acevedo. Pérez Acevedo. Pérez Acevedo. Casi siempre se les olvida el Pérez, pero es que hay mucho Pérez. Es que hay mucho Pérez. Sí, es este... Es que el Pérez ya es como una coma en los apellidos, ¿no? Exacto, ya no se dice. Ya no se dice. Ya nada más es como una pausa prosódica y ya. O sea, ya nada más tienes que seguir con Acevedo. Yo tenía un amigo Pérez de Sentis y nunca nadie le decía Pérez. No, del De Sentis. Del De Sentis. Ajá, pues es que... El Inde Sentis le decimos. Pues nada más Ricardo Pérez es el que conserva el Pérez como principal. Pero está... Mau Nieto es Pérez Nieto. Es que de hecho está acá. Iván Mendoza es Iván Pérez Mendoza. ¿A poco? Ah, bueno. Yo creo que Ricardo, pues sí, como Ricardo, es como el Ricardo B, es Ricardo Pérez. Nada más para marcar, es como bis el Pérez. Ah, ok. Sí, es el Pérez. En las casas. Así como es Ricardo no Farril, era apóstrofe. El Ricardo no Farril, pero sí. Sí, ese es el bis. Sí, es el bis. Es el Pérez. Pero bueno... No, o sea, a ver, con todo el cariño. Un abrazo lleno de amor. Con todo el cariño. Yo te amo mucho, Ricardo. Es a tu madre, sí. Es muy chido, es muy chistoso. Es muy chido, la verdad, sí. Es muy buena onda. Es muy joven, sí. Es muy despeinado a veces también. Yo no puedo juzgar a la gente. Sí, pero ya tienes pelo, o sea... Ya tengo pelo. Todos pensábamos que eras calvo, ¿no te pasó que la gente se te secó y dijo... Sí, por eso me dejé el pelo. ¿Qué? ¿Cómo de...? Porque me di cuenta de que la gente auténticamente creía que yo tenía alopecia y dije, no, yo sí tengo pelo. Dije, yo me rapo. Yo me rapo porque no me quiero peinar. Ok, pero sí te va a dar. Sigo sin peinarme. Eres como Venustiano Carranza un poco, ¿sabes? O sea, sí te veo... Como Egon de los cazafantasmas. Ah, sí, un poquito así. O como León Trotsky. También me parece que León Trotsky. Ah, sí, León Trotsky, sí. Pero también tu producer se parece más a León Trotsky. Sí, él se parece más a León Trotsky. Aparte es más comunista. Sí, yo no soy comunista. Sí, una vez llevamos unas chavas al camarino y dijo, son nuestras chavas, ¿no? Así es del comunismo el que aplica. Al huevo, al huevo, excelente. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues vamos a arrancarle. También me parezco a Renfield en la película de Drácula. Esa no la ubico, ¿no? Si ves la película de Drácula de los noventa, ahí vas a decir, órale. ¿Ela que sale de Keanu Reeves? Esa, en esa. El Renfield de esa movie es Tom Waits. Y te voy a ver, te voy a ver. Sí, vela, está bien padre. Bueno, no, esa película no está buena. Pero bueno, vamos a ver un acuento que sí está bueno. ¿No? Vamos a empezar a hablar de un cuento del cincimito. Cincinnati. Del Cincinnati. Del Cincinnati. ¿Qué te está pareciendo el Cincinnati? Bien, me parece interesante. Aunque, digo, ya tengo mis apuntes de cómo vencerlo y eso. Estabas hablando un poquito. Es que dijiste que para vencerlo hay que hacer lo que se ría. ¡Güey! Sí le das en su madre. Bueno, ojalá. Si sabe un poco de ironía, sarcasmo y juego de palabras. Además tienes que hablar maya. De humor negro. Sí, no, no sé. Yo creo que, no sé si habla español. Yo dudo que hable español. Yo sé poquitas palabras en maya. O sea, sé decir pelaná, que es una palabra que significa viva México. Úsenla. Cada vez que lleguen a Yucatán, digan pelaná, griten así. Pelaná, todos, pelaná. Todos pelan. No, la verdad significa la vagina de tu madre. Sí, sí, yo sé que es una buena mujer. Entonces no la usen. No lo griten. Pero ya lo usan así como... Sí, ya es así como güey. Como güey. Pelaná, pues ya estábamos así. Es como marica en Colombia, ¿no? Pero como... Y he convivido con personas yucatecas y no hablan como Cucho, el gato. No hablan así como Cucho. Un poquito a veces. No, pero hablan como... No es tan exagerado. Como que hacen un acento. Un poquito. Bueno, no sé si conozco yucafresas. Yo creo que conoces yucafresas. Yucafresas. Conoces yucafresas, sí. Es el problema. Es como las picafresas, pero de Yucatán. En yucafresas. Pero sé decir... Pirish es como toda la... El área del trasero, ¿sabes? Como el culo, pero no el hoyo. Pues esperemos que le dé risa las palabras así como un niño chiquito, güey. Porque si le dices palabras... Ajá. Sí, si se ríe con cosas de niño chiquito, pues entonces sí, ya la armaste. Tuch es ombligo, creo. Tuch. Pero bueno, esto sucedió en Yucatán. Eran un par de... Una pareja. De... ¿Cómo se dice? ¿Momosexuales? No, 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 no. Podrían haber sido, porque mira, eran leñadores ambos. Ok. A haber estado bien mamada ella. Sí. Y a haber parecido... Porque güey, no puedes cortar árboles y no ponerte mamado. Sí. De alguna manera. O sea, no puedes ayudar en esa chamba sin ponerte mamado. No hay albañiles débiles. No. Eso es un hecho. Eso es un pinche hecho. Aunque lo veas chiquito al vato, el vato te rompe tu madre. Corrioso. Si te corra, te carga. Sin un pedo. Sin un pedo. Entonces, pues estaban bien mamados, güey, los dos. El punto es que llegaron a su casa y... Encontraron un bebé, güey. No mames. Venían llegando de la chamba y encontraron un morrito. Estaba un bebito ahí. Llore y llore. Estaba bien culero el niño, güey. Ok. Estaba bien pinche culero el niño. De esos que dicen que se va a poner guapo de grande. Ajá, y nomás nunca se pone guapo. De esos que tus amigos te dicen, ay, está bien chistosito tu hijo. De esos. Así de culero. Pero dijeron, güey, mira, nosotros no podemos tener hijos. Vamos a adoptarlo. Vamos a criarlo. Entonces, meten al niño adentro de la casa. Y, pues, después de... Pues, pasan los años, güey, empiezan a cuidarlo. El niño cada vez se pone más culero, güey. Me mama que en las historias, como que nunca se detienen a pensar que hubo allanamiento de morada. O sea, alguien llegó... No, pero lo dejaron en la puerta. Ah, en la puerta. Y, de hecho, trataron de seguir las huellas, pero las huellas estaban raras, güey. Y, además, venían de bien pinche lejos. Esos venían de trabajar. Ay, no, qué hueva. Es más fácil crear un hijo que seguir las huellas. No, y dijeron, güey, mira, está feo. Pero, mira, nosotros no somos ninguna joyita. Vamos a ser sinceros. Ninguno de los dos somos muy guapos. Somos Luis Miguel. Entonces... Se llamaban Doña Celina y Don Chimal. Entonces, Doña Celina y Don Chimal estuvieron durante muchos años criando a este niño. Ahora, el pedo es que conforme iba creciendo el pinche niño, cada vez se ponía más feo. Estaba todo pinche peludo, güey. Y, además, era bien culero el niño, güey. Hacía mamada y media, andaba haciendo pinches... O sea, andaba haciendo chingadera y media. Ok. Entonces... Pues pasan los años y el niño cada vez se pone peor. Y, de hecho, la tira cada vez traen al pinche niño de las orejas. Y le dice, señora, la próxima vez ya lo vamos a meter al bote. O sea, está bien que tiene 10 años, pero no puede andar rompiendo ventanas. No puede andar escupiendo en las iglesias. No puede andar aventándole caca a la gente, güey. No mames. Sí. No mames, señora. No mames, señora. Yo sé que no es suyo. Y la señora le dice, no mames, mi hijito, por favor, pórtate bien. De esas veces que hasta dan ganas de decirle, eres adoptado. O sea, ¿sabes cómo? No, y el güey ya sabe. Yo creo que ya había pasado. Ella. Ya había pasado. Ya había pasado porque así de, güey, a ver, pinche niño adoptado. Ya, te callas. Ya, pórtate bien. Ya, ajá. Ya había pasado. Ya para estas alturas del niño sabía. Ya sabía. Hasta la mamá le decía, güey, ni eres mío, culero. Sí, oye. Ni eres mío. Qué pinche pena pasar. Sí, no. Ni eres mío y ve lo que estoy haciendo por ti, güey. No mames. No mames. Tú tenías amigos allá en Chimalhuacán que eran así. ¿Qué eran feos? Feos. Bastantes. No, no, no. Criminal. Desmadrosos. Desmadrosos ya criminal. En la primaria sí había uno, sí, había uno que era el Martín, que yo tenía 11 años. Bueno, tenía 10 años cuando iba en quinto de primaria y ese güey ya tenía como 13. Como que ya había reparado dos veces. Sí, yo también tenía. Había uno así, sí, que se veía como 10 años mayor que todos. Nada más era un año mayor, güey, pero tenía, estaba como cicatrizado. Sí, ya. Como que ya fue la guerra. Ya fue la guerra. Bueno, pues esos normalmente tienen una familia bien culera, pero este güey tenía una familia maravillosa, güey. Creo que quería. Que lo querían y ni era de ellos, güey, aunque parecía chango. Le decían, estás guapo, mijo. Te queremos, mijo. Te queremos. Y el güey ni así, cabrón. Entonces, pues, güey, ya cuando el güey andaba en la mera edad de la punzada, güey, porque si así era a los 10 años. Yo a los 10 años todavía era chido, no sé tú, güey. Sí, no, a los 10 años yo ni siquiera tenía a Quetzalcóatl emplumado. O sea, ya en referencia a prehispánicos. Ya poniéndonos mitológicos. Sí, sí, sí. Ah, huevo. Mi Cuculcán. Mi Cuculcán todavía no. Cuculcán y Quetzalcóatl son el mismo güey, ¿no? Sí. Básicamente. Como que son el equivalente. Creen que sí, güey. O sea, hay varios. Bueno. Pero sí, básicamente son el mismo güey. Cuando bajaba de la pirámide, seguía sin estar emplumado. Sin plumas, seguía siendo una serpiente. ¿Sólo era serpiente? Era Coatl, no era Quetzalcóatl. No, era Coatl. Sí, todavía era Coatl. Pues este pinche niño, ya le habían salido pelícanos en el mástil, ya tenía peleas en el coliseo, andaba haciendo chingadera y media, güey. Y pues ya tenía los 15 años y de repente pues el jefe... Vamos a pintar la situación. Están el papá y la mamá en la sala. Son las pinches 4 de la mañana y no llega el pinche mocoso de 15 años, güey. Y llega el pinche morro después de haberse robado una botella y haberse puesto hasta las manitas, güey. Todo un pinche niño culero, güey. Llega el pinche morro, patea la pinche puerta, güey. Y la abre, güey. Y el papá, don Chimá, le dice... No mames, mi hijito, no te pases de verga. Ya estuvo, güey. Aquí ya te dijimos que a las 12. Todavía le están dando chance, güey, a las 12, güey. Sí, o sea, no te estamos diciendo que no vayas. Ajá, no te estamos. Nada más que regreses. Regresa a las 12, güey. Dice, no mames, ya estamos hasta la madre. O sea, ve todo lo que hacemos por ti, güey. Te llevamos a la... O sea, güey, no mames. Te pagamos tu comida. Tienes todo aquí, güey. Qué pinche pedo. Todavía no hay tele. Todavía no hay tele. Nada más estamos aquí preocupados sin ver nada. O sea, no estamos viendo un infomercial o algo. Es más, estamos leyendo así códices, así. Bien aburridos, güey. Ya leímos el Popol Vuh tres veces. Tres veces. Ya sé qué pasa con Xbalanque. Así ya sé las líneas de Xbalanque completas, güey. Sí, entonces... Ya, no chingues, hijo. De hecho, ya hasta lo recreamos. Ella es Xunampu y yo soy Xbalanque. Ok, ya no entendí esa referencia. Ah, ok, son los personajes del Popol Vuh. ¿En serio? No lo leí. Sí, solo... O sea, tengo como... ¿Cuál es el nombre? Solo sé poquito de mucho. Por eso no sé mucho de casi nada. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eh! ¡Eh! Buena publicidad y bien colocada. Gran publicidad y bien colocada. Stealth. Espía. Fue publicidad ninja. Entonces, le dice, güey, es que ya estuvo bueno. Hablamos contigo, hablamos contigo y nomás no entiende razones. Y le dice, razón la verga, güey. Ya me tiene... Güey, me cagan, güey. Ya no entienden, me cagan, güey. No mames, ya déjenme en paz. Dejen de ponerme reglas. Yo hago lo que quiero. Y le dice el papá, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras. Pero aún no en esta casa. Llégale a la verga, güey. Y no quiero que ni vivas en el pinche pueblo. Llégale a la verga, pero a la ciudad. Entonces, vete a recoger tus chingaderas, güey. Y llégale, güey. Ya no puedo contigo, güey. Truena, güey. Es como el inicio de varios comediantes. O sea, casi, casi siento que después se dedica al stand-up. Ya no puedo contigo. Ya aporta algo a la casa. Deja de llegar pedo. Deja de... Sí, la verdad. Esa es historia de comediantes. Sí, a huevo, a huevo. Sí, no, pues empezó ahora. Vienes de tus open mics bien tarde. Nomás ya no es decir pendejadas. Sí, ok. Entonces, lo manda a la ciudad. Lo manda a la ciudad. Y dice, güey, vete a aprender algún oficio, güey. Agarra tus chingaderas y vete. Y el güey dice, ni agarrar mis chingaderas tengo que, güey. Yo ya me voy así, güey. Esto es toda mi chingadera. Con lo que traigo puesto, yo le armo. Pinche par de pendejos. Y se va y azota la pinche puerta. Se quedan los papás bien tristes. Bien mal viajados. Y de no mames. Pasan unos días, güey. Y el güey en realidad se va a una pinche cueva y empieza a ser mamada y media. Empieza a ser magia negra. Empieza a ser pendejada y media. El pinche mocoso nomás no pinche entendía, güey. Pero pues el pueblo se puso bastante contento porque al menos ya no vivía ahí. O sea, de que, oigan. Ajá, güey. Todo el pueblo lo diaba, obviamente, güey. O sea, era el morro malvibroso. Pero bueno, después de... Pasa un tiempo. Y estaba en la cantina Don Chimal con todo mundo. Y de repente oyen un grito de mujer a lo pinche lejos. Ándale, gracias. No, no, no lo tengo. Entonces sí está bien que lo hagas. Sí. Sí tenía un grito de mujer, pero ahorita me di cuenta que lo borré para meter la canción que estamos oyendo ahorita. Ah, me rifé, güey. Te rifaste, te rifé. Güey, sí, no. Se me hace que eres y simite, güey. Porque usas bastón y tus papás no te quieren. Ajá. Y el pueblo está muy contento que te haya sido. Ajá. No te pases de verga. Pero bueno, el punto es que... El punto es que... Grito de mujer. Oye un grito de mujer y de repente oyen que entra una mujer así. La agarran, es una morra. Y está hablando náhuatl, güey. Y nadie la entiende, güey. Nadie la entiende ni vergas de lo que está diciendo, güey. Entonces empiezan a escucharla. Todo el mundo, güey, ¿qué pedo que está hablando? Todos hablan maya, güey. No entienden lo que está diciendo. Y la morra... Le dicen, pues, ¿qué pedo? ¿En qué está hablando? No, pues, creo que está hablando de náhuatl, güey. Y la morra gritaba, sí, sí, mito. Sí, sí, mito. Y dicen, ¿qué? Sí, sí, mito. Ok, está diciendo sí, sí, mito. Ya les... No, mames, ¿por qué es sí, sí mito? No, no tengo ni idea, güey. Total, se jalan un vato que le decían donde la coache, güey. Que era náhuatl. Y vivía en la zona. Ok. Entonces le dijeron, güey, puedes traducir lo que está diciendo. Y, pues, la morra empieza a contar todo su desmadre, ¿no? Entonces, pues, empiezan a escuchar lo que cuenta la morra. Pues, resulta que estaba atrapada con un pinche... Le dice, güey, estaba atrapada con un mono gigante, cabrón. Con una chingadera horrible, güey. Sí, sí, mito, güey. Y todos, ok, sí, sí, mito es como demonio. Ahorita le entro chido a eso. Ok, va, va. Pero en náhuatl significa como demonio, más o menos. Ahorita le vamos a entrar chido. Entonces, dice, no mames, pues, ¿qué pedo, güey? ¿Qué hacías? No, pues, güey, llevo un ratote aquí metida, güey. Y, pues, me tenía violándome y me tenía teniendo hijos, güey. De hecho, ya habíamos tenido tres, güey. Y, pues, güey, había esqueletos de morres y esqueletos de niños ahí, güey. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva haciendo esto, güey, esto, güey? A la vez. Entonces le dice, no mames, y, pues, ¿qué pedo? No, pues, los niños eran super culeros, güey. Así parecían como changos, güey. Estaban como medio peludos, güey. Y, güey, así yo los tenía que amamantar. El güey me obligaba a amamantarlos. A mí me daban un chingo de asco, güey. Pero, pues, me obligaba el cabrón a amamantar a los bebés, güey. Me mordían super culero. Me lastimaban super culero. Y, pues, güey, me tuvo un chingo de tiempo ahí, güey. Y un día, güey, cuando el vato no estaba, me escapé, güey. Así agarré. El vato, dije, güey, me agarré de huevos y salí corriendo. Entonces, empezó a oír a lo lejos el pinche grito del cincimito, ¿no, güey? Empezaba a oír y le gritaba. O sea, lo demás de los pinches ruidos super monstruosos, le empezaba a gritar. ¡Mala madre! En maya, ¿no? ¡Mala madre! Y la morra así de, ¿cuál mala madre? Ni que la verga, llégale, cabrón. Y entonces, sigue, corre y corre y corre y corre la morra, güey. Hasta que llega un río, güey. Llega al río y la morra se cruza nadando. Llega el cincimito hasta el borde del río. Y le empieza y sigue gritando, ¡Mala madre! ¡Mala madre! La vieja así. Pelaná, pelaná. Pelaná. Mira, seguro le estaba gritando pelaná. Pelaná, acuérdate que era maya. Sí, entonces sí, pelaná, le gritaba. Y la morra dijo... ¡Cochinita pibil! ¡Cochinita pibil! ¡Panuchos! ¡Puerco este... ¡Mulukpak! Sí, güey. ¿Cómo se llaman los...? El puerco tic... tic... tic-toc. No, eso es una red social. Eso es una red social. Poctic, algo así se llama. Sí, bueno, el punto es que le sigue gritando. La morra voltea y ve que el güey trae a los bebés en los brazos así enseñándole... Como, ¡eh, tus hijos! ¡Mala madre a tus hijos! Pero cuando ve que la morra no regresa, agarra a los bebés y los empieza a ahogar en el agua, cabrón. Así los tira al agua que se ahogan y le empieza a gritar... ¡Te vas a la mierda! O sea, le empieza a decir... Ahora sí le grita pelaná. Pelaná. Y llega hasta el pueblo la morra, güey. Y en ese momento, pues, el güey empieza como a caerle al veinte así de... Verga, yo estaba criando a un niño de cincimite, güey. ¡No mames! Entonces todos agarran, güey, dicen, ¡no mames, güey! El güey no dice... O sea, obviamente, Don Chimal no dice nada, güey. Ok, pero el cincimite sale ahí como cincimite puro y cincimite mitad humano, mitad... Sí, porque sale como mitad humano, mitad... Ah, entonces... El cincimite original es el que se andaba echando mujeres... Ajá. Y él estaba criando un hijo de cincimite, cabrón. Ah, ok. Con razón, yo decía. ¿Y no se daban cuenta con las patas al revés? Pero nació más o menos con patas. No, pero es que nació medio chido, güey. O sea, nació ligeramente humano, güey. No se veía como tal cual. O sea, no tenía la cabeza volteada al revés y todo el pinche desmadre. Entonces, agarran todos y juntan las escopetas y la chingada. Van a buscarlo. Les dan la ubicación de la caverna y cuando llegan, pues no encuentran nada. Encuentran los cadáveres, encuentran... Sí, pues niños bien pinches torcidos. Algunos tienen las patas para el revés, algunos salieron más... Como cuando te mandan a la ubicación de una fiesta y dices, ya estoy aquí, pero no es... Nada más puro cadáver. Ajá. Llegas con un güey y un vato pintado. Sí, güey. Un güeto muerto. Ya vimos los cadáveres y todo, pero no veo la fiesta. No veo la fiesta. No veo la fiesta. Me dijeron que era aquí. A ver, espéreme, no se vaya el del Uber, ¿no? No se vaya. No se vaya, no se vaya. Porque quién sabe quién sabe. Déjame preguntar si es aquí. Y empezaron a ver así pinches rasguños en la pared, güey, porque el cincimito afila sus uñas con... Y se veían las huellas y todo el pedo ahí de las cavernas y toda la onda. Y pues, gracias al cielo dicen que nunca lo encontraron, porque si lo hubieran encontrado pues no hubieran sobrevivido probablemente, a menos de que supieran bailar cagado. Ajá, sí. Y eso no funciona, es lo que te iba a decir. O sea, dijiste que te pusieras a bailar encuerado y así para ver si se reía. Ajá. Lo hicieron varios en LOL y no... Y no funcionó. No, no ganaron. No ganaron en LOL 2. No funcionó. No sacaron ni una risita. Es que esa es la cosa, güey. Por eso te digo, yo creo que si ríe de cosas bien pendejas, entonces sí funcionaría nada más decir groserías. Sí, como... Si le da risa a bailar, que bailes como idiota. Mira, yo vi a dos colegas ahí desnudos en LOL 2, en la temporada 2. Y nomás... No, no funcionó tanto. Nomás no jade. Sí, que sí. Como, qué bueno que no habían sincimite porque se hubieran muerto, o sea... Los hubiera dado en su madre. Sí, es decir, que esto te parece gracioso y se los mata. Ajá. Y puedes gritar pelana mientras te matas. Y entonces, pero ¿está en algún libro de la mitología maya o cómo es que sabemos tanto de él? No, ahorita vamos a ver en Orígenes nuestra próxima sección. ¿De dónde viene esto? Porque esto nada más es un cuento. Es un cuento que encontré. Un libro muy padre que se llama Monstruos Mexicanos. Déjame encontrar el autor. Oye, oye, y tiempo también. Ajá. ¿El qué? ¿El hijo ya no apareció nunca? No, ya no lo volvieron encontrar. O sea, solo se fue a la cueva a hacer sus pendejadas y ya. Yo pensaba, mira, si quieres que desarrollemos más el cuento... Ahorita... A ver, va. Vamos a desarrollar el cuento. Sí, bueno. Lo hacemos ahorita. Mira. En la próxima sección, ¿no? Aquí sí. Aquí sí vamos a verlo. Entonces, ahí te va. Encuentran al... Niño. Al cincimite. Al cincimite. Lo topan. ¿Y es el niño? No, no, no. Es el cincimite el padre, el acá, el chingón. Ajá. Pero los empieza a madrear y ven que las escopetas no funcionan, que nada está funcionando. Porque eso es lo que hubiera pasado. Y empieza a destrozar el pueblo. Sí. Y entonces, en su exilio, el hijo, el hijo dice, chale, pues no eran tan culeros mis papás. Y regresa con su magia negra a pelear con ellos. Y regresa y se pelea contra su papá biológico. Vamos a hacer... Contra su papá biológico, el cincimite. Es un pedo porque no hay tanto en la cultura de eso y en las últimas secciones en la cultura. Yo quería que desarrolláramos una peli de esto. Pues regresa. Entonces, vamos a hacerlo. ¿En regreso? Vamos a hacerlo. ¿Ya me callo? Guárdalo. Ok. Lo siento. Ahora me siento súper mal de verte. Sí, lo guardo. Sí, sabes que podías editar y solo ponerlo después, ¿no? O sea, ya que... Sí se puede. Es que el que lo tiene que hacer es Iván, entonces... Ah, lo tiene que hacer Iván, ok. Sí, sí se puede. Es el problema. Sí se puede. De hecho, aquí lo que se graba es lo que sale. Es que vamos a ponerle chido. O sea, ya regresa y él no sabe que se está peleando contra su padre biológico, pero sabe que tiene la fuerza. Él no sabe. ¡Oh! O sea, porque ya como que lo descubre a raíz de que ya se está dando en la madre con él, como Star Wars. Así dice, ¡Ah, no mames! Tiene los pies al revés como yo. Y le dice, yo soy tu padre. En maya. A huevo, así. Ich bilim. Ah, sí. No sé si eso significa. No, es como un estereotipo racial, ¿no? Que acabamos de incluir. Se va a ofender la comunidad maya. No, pero es que creo que sí son palabras las que dije. Ah, sí. Son palabras mayas. O sea, pero es como, deme un sartén, por favor, ¿no? Ah, dije así como piedra, papel, tijera. Así como algo súper random. Ok, bueno. Súper random. Entonces regresa y le dice, música, 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 con de música. Regresa. A ver, una de acción. Ah, música. Ah, no, ese es el monstruo. No. Sí, pero sí hay putazos. O sea, sí. Ah, va. Es que necesitamos algo de acción. No hay nada de acción. Bueno, me esconde. Ya hice un desmadre con el podcast. Sí, está chido. No, pero eso es la triste. Ok, bueno. Y entonces, él no sabe que tiene la misma fuerza que un cincimite. Cin, cin, cincimite. Pero cuando ve que el cincimite está a punto de madrear a sus padres que lo cuidaron. Dice, Marta. No. Y se pone más mamá. O sea, le sale lo cincimite. Y le logra ganar al cincimite original, a su papá biológico. A huevo. Y entonces, todos en el pueblo, en agradecimiento de que logró vencer al cincimite, le dan a violar cada una de sus hijas. Ese es un muy mal final, güey. Bueno, pero es que no sé si... Ese es un pésimo final, güey. No sé si en el pueblo así se podía. Bueno, no, ¿en qué culto? Ese fue un pésimo final. Ay, pensé que así eran los cincimites. O sea, a menos de que fuera jengiscano, algo así, güey. Algo así. O sea, me remontó a esas historias de las que los vikingos... Porque jengiscano era lo que hacía. Sí, ¿no? Sí, los vikingos también. También, ¿no? Como que... De hecho, ¿cuál es la cultura en la que te dicen? Pásale, chingate una hija. ¿Sabes? O sea, sí. Creo que es los esquimales. ¿Sí? Creo que son los esquimales. Sí, sí. Hay una cultura. Tengo entendido que hay una cultura en la que te dicen... Ah, te vas a quedar bienvenido. Ay, por si anda usted cansado. No, y en la Biblia pasó también. Ahí está. En la Biblia... Creo que es... ¿Nod? No, no, no. No, no, no. Lot. Creo que es Lot, el vato que quieren violar a unos ángeles. Dicen, no, mejor violen a mis hijas. ¿Ah, sí? Sí, eso pasa en la Biblia. Bueno, no, pero no es gracioso la violación. Solo es gracioso pensar que eso es un premio. ¿Sabes? O sea, no es gracioso. Fue un final muy... Bueno, ahí te va, ahí te va. Lo voy a corregir. Le van a... Entonces, el pueblo, en agradecimiento, le dicen... Si nuestras hijas quieren... ¿Y tú estás de acuerdo? Y entonces, el cincimete ya deconstruido, el cincimete, el híbrido, el que los defendió... Ah, la mitad... Él le dice, no, no. Porque tener muchas hembras no me hace hombre. Míralo. Yo soy un cincimete de una sola mujer. Y se casa con... Y se casa con... La más fea. No, con un chango. Con un chango. Con un monosaraguato de Tabasco. ¿Qué es un monosaraguato? Un monosaraguato solo es que... Ah, monosaraguato, ya sé cuáles. Monosaraguato, sí. Uy, cabullo, no es chido, ¿no? De hecho, va a estar padre porque vamos a hablar de monos ahorita. Ah, qué chico. Está bien padre. Bueno, ¿te gustó la película? Me gustó mucho. Está buena, está buena. Está bien verga. De hecho, terminaste este cuento magistralmente. Ok, sí. Porque, mira, este cuento es de Carmen Leñero. Hoy. O sea, solo quiero sentir que aporté, ¿no? Que derrumbé una idea. No, 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 no. No la derrumbaste. Aportaste. Exacto. O sea, tú hiciste como el fanficio en la parte 2. Sí. Que muchas veces son más padres. Sí, hay mucho fanficio en el que... Se pone bien verga. Sí, todo el universo Pixar está unido y así. Esa me gusta, güey. Esa está bien verga. Pero bueno, vamos a hablar de eso en la cultura. Ahorita ya vámonos a Orígenes. Entonces, nos vemos en Orígenes. Orígenes. Pues bueno, cojito. Después de una película maravillosa del Sin Simite, ahora vamos a ver los orígenes de por qué y de dónde salió esta madre. No sé. Fin de la sección. Fin de la sección. No, no, no. Fíjate que... Mira, ahorita ya me siento en la... En la habilidad. Tómense con un grano de sal esto, pero yo ya me siento con la habilidad de haber visto tantos pinches monstruos que ya voy a hacer ciertas especulaciones. Ok. Y por investigaciones que hice. Ok. Entonces, pues mira, de entrada vamos a ver de dónde viene el nombre. Sin Simito. O Sin Simite. Quedamos que era del Nahuatl. Del Nahuatl, que significa... Bueno, que es Tzitzimitl. T-Z-I. T-Z-I. Mitl. Tzitzimitl significa flecha mala. Ok. Ok. Flecha mala. Flecha mala. O sea, eso es literalmente lo que significa. Ahora, ¿qué es un Tzitzimitl? Bueno, se llaman Tzitzimime, no Tzitzimitl. Son como ciertos demonios de la mitología azteca. Están bien chidos. La neta no tiene nada que ver con el Tzitzimitl. Sin embargo, nada, nada, nada que ver. Son como mujeres esqueléticas, como zombies, güey. Que si deja... Si no se hace la ceremonia del fuego nuevo, creo que eran cada 52 años, se tenía que hacer una ceremonia del fuego nuevo. Por la onda de los cinco soles, la leyenda de los cinco soles. En la leyenda de los cinco soles, estamos viviendo en el quinto sol. Ok. Si este es el sol del movimiento, y si no se mantiene con la ceremonia del fuego nuevo, el sol prendido, se va a acabar el mundo, básicamente. Entonces, es como un ritual que está manteniendo el mundo vivo. A lo mejor sigue la gente haciéndolo, quién sabe. Espero. Ojalá que sí, porque no se ha acabado el mundo. No se ha acabado el mundo. A lo mejor alguien sí lo está haciendo ahí en su caso. No lo dudo. Debe haber banda que sí lo haga todavía. Pero bueno. Gracias. Gracias, muchachos. Quienes están manteniendo esta realidad ahí, porque no sabemos cuál Dios es el bueno, Conde. No. O sea, a lo mejor alguien está haciendo el ritual que sí es el indicador. El correcto, sí. Y no sabemos y no le estamos dando las gracias. Y hasta así con el puño, así, así como... Y el día que se muere ese güey, así valemos verga. Porque además es un fin del mundo bien cabrón. Es un fin del mundo de temblores, güey. Ah, y sí puede pasar algo. Y en la Ciudad de México no quieres tener temblores, güey. No, en ningún lado. En ningún lado, pero específicamente aquí, porque vivimos en gelatina. Sí, y gente encima una de otra. O sea, cuando tu casa es solamente un piso y no hay nada redonda que te pueda caer encima, dices, bueno, se cayó mi casa, pero alcancé a salir, no me cayó un vecino. Y no me morí, güey. No me cayó un vecino encima. O sea, vivo puedo construir otra casa. Sí, sí, eventualmente. Igual de lámina, igual de adobe, como la primera, pero sobreviví a un terremoto. Pero sobreviví a un terremoto. Aquí no, güey. O sea, es como un... ¿Has visto esos como nidos de avispas que son como departamentos? Sí. Literalmente. Sí, sí, sí. Es un nido de avispas gigante construido en un bote de gelatina. Que tarde o temprano va... Está cabrón, güey. La neta sí está del terror. Entonces... Pero con la diferencia de que en México casi nadie tenemos cintura, como las avispas. Es... Aquí hay muy poca gente acinturada. Hay muy poca gente acinturada, güey. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Yo no estoy acinturado porque estoy todo flaco derecho. Entonces, tampoco puedo... No pasas por avispa. No, no paso por avispa. Tendría que estar todo mamado. Pero bueno, entonces... Estas madres que son los tzitzimitl, los tzitzimime, son morras que van a venirte a comerse la banda cuando estén los temblores. O sea, mientras esté temblando y se esté cayendo todo a la verga, va a haber pinches mujeres súper esqueléticas con cara de calavera, güey, que te van a estar tratando de comer. Ah, ok. Es un fin del mundo, vergas. Sí, porque dices, aquí adentro de mi casa estoy a salvo de ellas. Sí. Ay, no, se está cayendo mi casa. Tengo que salir. Sí, exacto. Tienes que salir a que te coman. Güey, no mames, qué buen punto, güey. Es un gran plan, es un gran plan. Súper plan, güey. Es como cuando tembló con COVID que decías... Ah, güey, diciendo mames. Quédate en casa o... Naturaleza, te estás viendo muy verga. Te estás rifando. Ah, güey, pues aquí fue el tzitzimime, güey. Te robaste la estrategia de las tzitzimimes. De las tzitzimimes, exacto. Entonces, pues hay varias famosas, ¿no? Hay una, creo que se llamaba... Laura Bosso. Laura Bosso podría ser una. Una tzitzimime. Y Zapapalotl era una, y era como una vampira, bien vergas, y era bien malvibrosa. Pero no necesariamente eran malas, porque te podían curar, pero si te curaban, le pasaban la enfermedad a alguien más. Es un personaje bastante interesante. Está cool. Ajá. O sea, está cool que digas... Eh, ya no tengo diabetes. Ah, ahora ese señor. Ajá. O sea, como las traes. Como las traes, exactamente. Y no, y de hecho es algo que pasa mucho en la literatura, ¿no? Así que banda que dice... Ah, ya no me voy a morir yo, pero se lo pasa en alguien que quieren un chingo. Y es súper malvibroso. Es más feo. No, yo sí prefiero que a mí, que a mis papás, por ejemplo. Sí. O sea, yo que ya tuve cáncer, sí digo, Dios, si existes, o quien sea. Sí, 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 sí. Quítasele a alguien. Sí, no, o sea, es como, eh, prefiero 100% yo a ver a mis jefes sufriendo o algo así. Sí. Entonces... Es que, güey, es más doloroso cuando ves a alguien que quieres mucho. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, güey, es algo... Pero es un personaje sumamente... Pero si lo ves, no tiene nada que pinche ver con el cincinito, güey. Con el cincinito. Nada que pinche ver, güey. Ahora, la razón por la que se llama así precisamente es... Bueno, al menos de la leyenda que encontré de Carmen Leñero, esta, es porque viene del náhuatl, que era algo muy horrible, pero era como un nombre, era como si, no sé, utilizaras el nombre, una palabra... El coco. El coco, pero si el coco significara algo en otro idioma. El coco, ok. O sea, que significa como algo horrible, pero no es lo mismo horrible que lo que te estás refiriendo tú. Ok. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, para mí es como... Como el... Pues igual, el de Yucatán, que Yucatán significa no soy de aquí, según la leyenda. Ah, Campeche. Ah, Campeche. No, Campeche. Ah, no, sí, Yucatán. Yucatán. No soy de aquí. Campeche había oído... Yo he oído que Campeche era porque le estaban preguntando qué hay en el... O sea, le estaban... ¿Cómo se llama aquí? Y no le entendían y más bien entendieron qué hay aquí. Dicen, pues hay cucarachas en el piso. Pues de qué vergas estás hablando. Y creo que Campeche significa cucarachas, güey. ¿En serio? Sí, güey. Güey, pues entonces justo... Creo que Yucatán no está verificada. Yo solo sé ese mito. Yo también había oído eso. El de Yucatán. Y también el de Campeche no lo puedo... Y para los españoles dijeron, pues órale, aquí es Yucatán. Aquí granito de sal porque ninguno de los dos tenemos buena fuente para decir lo que estamos diciendo. Pero más o menos es ese ejemplo. De que te preguntan, ¿qué es eso? Es un monstruo gigante que no sé qué es. Ah, pues es un monstruo. Es un monstruo, sí, como que se volvió el mismo. Ah, pues eso también tenemos uno que es bien feo y tiene la cabeza al revés. Es un sí, sí, sí. Es lo mismo. Sí, eso. Entonces es como cagado porque sale de algo que no tiene absolutamente nada que ver y se convierte en un monstruo muy, muy específico que además después se convierte en críptido, güey. Eso está muy interesante. ¿Sí sabes qué es críptido? No. Críptidos son monstruos que creemos que a lo mejor pueden existir, güey. Ah, como el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, Nessie, quien más. Sí, hay un chingo. O sea, Mossman. Alfredo Adame. Alfredo Adame, su pito. Se cree que existe. Se cree que existe, pero no estamos seguros. Al menos ahí en el Rimbroth no hay evidencia. Y las fotos que hay son bien. Ah, exacto. Las fotos del Rimbroth no hay mucha evidencia. Las fotos del pito no alcanzan a hacer concluyentes. Hacer concluyentes. Digo, güey, podría ser una vulva muy ancha. No, o sea, una vulva bultosa. No lo sabemos. No lo sabemos. Alfredo Adame, no me amenaces con golpearme. No, no, no. Si tuviera poder de diputado, podrías tener la mía. Pero no llegó. No, no llegó. No llegó. Tú dale. Estuvo muy chico. Qué bonita campaña. Pero eso fue monstruosa. Pero bueno, lo cagado es que después, es muy raro porque después empezaron a decir que a lo mejor existía porque empezaron con la onda de que es el Bigfoot mexicano, el sinsimite. O sea, un chango grandote que la gente dice que ha visto, que vive en las montañas y que no hay pruebas concluyentes. Ahora, igual que el Bigfoot hay un pedo como grave, no hay grandes simios en América, exceptuando nosotros, no hay ninguno, güey. O sea, en Latinoamérica, en América lo que hay es, bueno, son los monos de Nuevo Mundo, que son como el mono aullador, como el mono araña. La diferencia de los monos de Nuevo Mundo con los monos de Viejo Mundo, como se les dice, es que los de Nuevo Mundo tienen cola, son menos inteligentes y tienen mucha más movilidad, güey. Y son más chiquitos, obviamente. Los de Viejo Mundo, pues hay mandriles. Sí, mandril, gorila, orangután, chimpancé. Chimpancé. Y ya hay unos de intelecto muy cabrón, güey. Entonces, no hay pruebas en lo más mínimo, güey, de que haya simios grandes en América. Entonces, pues yo creo que lo que sucedió aquí, así, mi tirada de piedra, es que era un como monstruo más filosófico, un monstruo como muy legendario, muy imaginario, que se convirtió en críptido por la moda, güey. Porque, ah, nosotros también queremos tener el nuestro, güey. Oigan, también estaría chido que hubiera uno por acá. Un Bigfoot por acá, güey. Es buena. Sacaron Capitán México, o sea, como Capitán América y Capitán México. O sea, yo también quiero tener, Miles Morales es latino, o sea, también queremos. Miles Morales, también queremos nuestro Spider-Man, güey. Queremos nuestro Bigfoot. Queremos nuestro Bigfoot, sí. Entonces, pues creo que fue lo que sucedió ahí. Porque, mira, piénsalo, un monstruo que tiene los pies hacia atrás y que siempre está volteando hacia atrás, está como muy locochón, ¿no? O sea, yo siento que tiene ahí como un dicho así, que es como el tipo de persona que siempre está viendo al pasado y está todo mal viajado todo el tiempo. Creo que podría ir por ahí. Y a la gente planita les dicen que no se sabe si va o viene. Ándale. No sé si has visto a la gente que no tiene nada de culo, así literal, que dices, güey, es que pobrecito, no se sabe si va o viene. Si va o viene, sí. Y es gente muy planita, güey. A lo mejor es un chavo muy planito. Es un planito nada más y se están burlando de él. De hecho, es muy cagado, güey. Porque ahorita, si tú buscas Tsimite o Sisimite, encuentras un video de un güey que le dicen el Sisimite de quién sabe dónde es en Sudamérica. Y el vato tiene las patas al revés. Y nomás de culeros me dicen el Sisimite, güey. Porque el vato no es un Sisimite, güey. Sí, es un gran apodo para alguien con parálisis cerebral decirle el Sisimite. El Sisimite porque no se puede mover así, güey. Exacto, güey. Está bien culero, pero está bien chistoso. La neta. La neta. Entonces, sí, pues... El Sisimite. Pero yo nunca había escuchado de eso. Nunca lo habías escuchado. Y qué habilidoso el que primero conoció la leyenda y luego vio a alguien y dijo, oye... Ah, el Sisimite. El Sisimite. Sí, pues yo creo que es así como... Exacto, güey. Exacto. De hecho, a mí me pasaba eso cuando era niño, güey, que le quería poner apodos de animales que veían mi enciclopedia de zoología y nunca pegaban porque nada más sabía yo de qué estaba hablando. ¿Cómo era el hipogrifo? Ajá, entonces, sí. ¿De qué hablas? ¿De qué? ¿Qué es eso? Sí, me pasaba mucho. Pero, pues bueno. Mira, ya que estamos en esta onda del Sisimite, de hablando de los monos y todo, quiero hablar de algo ligeramente paralelo a este desmadre. Porque hay una prueba de... Vamos a contar la historia de la prueba de un supuesto, no un Sisimite, sino un simio grande en América, güey. Entonces, la historia es de un vato que se llamaba François Delois. Es un gran nombre de francés, la neta. Sí, parece como de libro, así como de... Ajá. Capitán Crustó. Ajá. Pues mira, de hecho, quiero enseñarles la foto. Voy a enseñarla así a la cámara un poco. Búsquenlo, por favor, si nos están oyendo en Spotify. Busquen Delois, D-E-L-O-Y-S, Delois Ape, como simio, el simio de Delois. Y ahí va a salir en chinga. Van a ver una foto donde está al lado de gente. Esa foto es falsa, pero bueno. A ver, voy a ver si lo encuentras. A ver si lo encuentras, mira. Delois. Ay, es que le estoy cagué y cagué. Delois. Delois Ape. Ah, ya lo vi. Ya lo viste. Sí. Es un chango bastante, es una foto bastante malvibrosa, güey, la neta. Sí. Se ve así, bastante creepy. Es un chango que está sentado en una como caja de madera. Sí. Y está detenida la cabeza hacia enfrente. Con una vara. Con una vara. Entonces, ahí lo pueden ver ligeramente. Busquen la imagen, porque aquí no la ponemos. Pero el punto es que, si tú lo ves, puedes pensar que es un changote. Se ve como un changote, güey. Y trae el chile de fuera. Y trae el chile de fuera. Ahora, la historia es muy curiosa, porque supuestamente es una hembra. Supuestamente es una hembra. La historia va así. El vato fue en 1920 cuando se lo encontró este güey. Estaba en, ¿cómo se llama? Venezuela. Estaba en Venezuela. Estaba haciendo una exploración buscando petróleo. Y el pedo fue que durante todo el viaje empezaron a pasar chingadera y media. Se murió un chingo de gente de su equipo. Y el vato regresó sin nada, güey. Así regresó sin nada. Tiempo después encontraron un amigo de él que se llamaba George Montedón. Montadón. 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 George Montadón encontró esa foto y le dijo, güey, ¿qué pedo? Entonces, él le contó la historia de lo que había sucedido. Mientras estaban perdidos en la selva, dice que de repente encontró dos changos que medían más o menos un metro y medio. Salieron del medio de los árboles con palos, agarrando palos. Y en cuanto los vieron, se pusieron bien agresivos, güey. Lo primero que hicieron los changos fue, pues, primero gritarles y aventarles los palos que traían. Y luego empezaron a cagarse en las manos y aventarles caca, güey. Como chango, ¿no? Ah, sí. Sí, como un chango normal. Como un chango normal. Entonces, les aventaban caca y ellos, pues, les dieron un balazo. Porque dijeron, a mí no me avientas caca. Ah, me avientas caca. Yo te aviento balas. Soy francés. Me llamo François. No nos bañamos casi. No nos bañamos casi. No me eches caca porque esto va a valer dos años, güey. Qué bueno que no tenemos fans franceses. Sí, casi no. Es otro prejuicio con el que hay que luchar, amigos franceses. Báñense. Báñense, culeros. Los mexicanos ya no somos huevones abajo de un nopal con zarape. Ustedes báñense. O sea, también ustedes luchen contra su prejuicio. Los asiáticos dejen de parecerse entre ellos. Y sean más tontos. Sí, dejen de ser tan listos para las matemáticas. Y dejen de... Sí. Del porno de tentáculos. Los afrodescendientes, acórtense el pene. Acórtenselo. Sí. Ya no quieren luchar los prejuicios. Pero bueno, el punto es que, de hecho, hablando de prejuicios, se va a ir para allá la historia. Matan a uno de los dos changos. Supuestamente era la hembra. Supuestamente a ellos le ve un pito. Pero supuestamente matan a uno. Le toman la foto. Ahuyentan al macho. Se va el macho corriendo. Y se quedan con el cadáver. Lo parten en cachito. Se quedan con la piel. Se quedan con varias cosas. Y resulta que todo se pierde, güey. Absolutamente todo se pierde durante la expedición. Pierden la piel. Pierden los huesos. El cráneo que tenían. Porque supuestamente el güey contó que tenía creo que 52 dientes. Cuando normalmente los changos tienen 56. Creo que un pedo así. Entonces se quedó con el cráneo. Y supuestamente le usaron el cráneo para guardar sal. Y se deshizo el cráneo. O sea, pinche historia extraña, güey. Así. Que nadie te cree. Como cuando llega un comediante y te dice, güey, maté, güey. Y nadie tomó foto, güey. Nadie tomó foto. Nadie vio el show. Nadie vio que había un soldado. Nadie. Nadie subió la historia. Nadie. Pero maté, güey. Pero estuvo de huevos, güey. Maté lleno. Hasta estoy imitando la voz de alguno. Sí, ya sé quién es. Y ese güey sí tiene lopecia. Entonces. Bueno, sigamos, sigamos. Entonces, George Montadón. Ve la foto. Supuestamente esto. O sea, el güey no contó absolutamente nada de esto durante nueve años. Nueve años después, su compa George Montadón ve la foto y le dice, güey, no mames. Déjame, güey, déjame utilizarla. El vato resulta que era, pues era un racista de cagada, George Montadón. El vato lo que tenía era una teoría científica biológica que decía que todos los seres humanos descendíamos de un tipo de chango. Y según la raza, era el chango. Ok, sí, sí, sí. Como del que se ve más albino, descienden los blancos. Pues mira, no, no, no. Estaba súper racista porque supuestamente los humanos veníamos del... Los blancos veníamos del neardental, que está súper cerca del ser humano. De hecho, éramos... Y según es hijo de puta, los orientales venían de los orangután, los africanos del chimpancé o del gorila y así como que tenía... Era una idea súper estúpida, güey, porque pues no venimos directamente del chango. O sea, pues güey, somos primos. O sea, tenemos un descendiente común, güey. No venimos del chimpancé, así no es cómo funciona la evolución. Pero el vato estaba tratando de utilizar una teoría, una hipótesis biológica para ser racista, básicamente. O sea, básicamente lo que quería el güey era una forma de probar. Y lo que el güey no tenía, como no hay grandes simios en Latinoamérica, el güey necesitaba un chango grande a quien decir, ah, mira, ahí está el chango grande de Latinoamérica, güey. Este es el nuestro. Ahora, resulta que el chango era un mono araña, güey. Ese chango que estamos viendo en la foto no era un gran simio, güey. Es un mono araña que no tiene absolutamente nada de referencia alrededor, güey. No hay referencias. Puede ser enorme o puede ser chiquitito, güey. Y además, el vato decía que se había encontrado el chango en un lugar súper alejado de la civilización. Y lo que vemos ahí en la foto, si ven a la derecha del chango, hay una plantita ahí al lado. Y resulta que esa planta es de plátano. Y el plátano no se da naturalmente en Sudamérica, güey, si nos lo trajeron, güey. Entonces, si había una planta de plátano ahí, no podía estar muy alejado de la civilización, güey. Entonces, un chingo de cosas no concordaba, güey. Un chingo de inconsistencias. Entonces, pues, güey, en la posición en la que está, fácilmente le puedes ocultar la cola, güey. Porque como quedamos, los simios, los changos del viejo mundo, los monos del viejo mundo, no tienen cola. Y este güey decía que este no tenía cola. Y si te digo, es un pinche mono araña, puesto en una situación, o sea, y es que es muy cagado. Porque yo cuando ya leí todo ese desmadre, empecé a ver al chango como que al principio lo veía enorme y después ahorita ya lo veo chiquito. A ver, voy a darle, ¿no? O sea, después de que analizas como la situación, dices, ah, pues es que no hay, podría ser un mono chiquito. Oye, sí, por la complexión, ¿no? Por la complexión, exacto, está demasiado flaco, tendría que estar más ancho para aguantar ese peso. Recuerden, ley cuadrático cúbica de Galileo Galilei. Sí, de que, eso sí me acuerdo, sí lo escuché mientras estaba jugando Overwatch. Que alguien del doble de nuestro peso necesita el... Doble de músculo, por eso... El octuple, ¿no? O algo así como que crece. Ocho veces pesa, ocho veces más del doble de tamaño. Por eso no puede haber hormigas gigantes. Porque se... No podrían pararse porque sus patas están demasiado flacas. Tendría que tener unas patotas, güey. Ajá. Los elefantes, por eso son... Por eso tienen las patas tan anchas que tienen. Ah, exacto. Necesitas tener... Tipo bótamos, el tío Robert. Todos tienen pata gruesa. Sí, güey. De hecho, yo tengo pata gruesa y soy muy alto, güey. Ah, pues por ahí. Por ahí va, güey, porque estoy todo enorme. Y por eso, por ejemplo, la gente que calza chico y es muy alta, se cae mucho. En serio, no, no, no. Esto no es mamada, güey, te lo juro, güey. En serio, si mides mucho, pero calzas como del 6, 6 y medio, te tropiezas más, te caes más. Aunque yo me tropiezo mucho. Yo tengo unas patotas y me tropiezo con mis patotas por trope. Ah, pero es que tú eres como... Yo soy torpe. Bopatiño. Bopatiñoso. Si pisas un rastrillo de... Ajá, me peguen, me peguen. Sí, güey. Pues sí, entonces, pues básicamente no hay ninguna prueba de que haya simios enormes. Entonces, pues el cincimite yo creo que es un monstruo, como lo dije, social. En el sentido de que era como de advertencia probablemente de algún viaje. ¿En qué momento decidieron...? Bueno, empezó a correrse el rumor del cincimite. Pues es que esa es la cosa. Encuentras muy poquito sobre este monstruo. O sea, es una leyenda antigua. Puede ser como de la conquista probablemente o antes. Podría llegar a ser prehispánica. Pero la cosa es que como que se perdió. Entonces, lo que pasó fue que se mantuvo por tradición oral, nada más. Lo que no nos dio la capacidad de saber exactamente de dónde viene. Se mantuvo por tradición oral y después lo agarraron los criptozólogos que les encantan esas mamadas. Sí, recuperar animales que ya... Ajá, y dicen es que aquí hay algo, güey. Los criptozólogos, yo los veo como gente que les encanta la magia, pero no están satisfechos con la magia que tiene el mundo. Quieren más. Ok. Entonces, quieren que haya dragones, güey. Güey, sí hubo dinosaurios. No, pero ahorita. Ok, ok, pues bueno, no va a salir. Pero bueno, ok, rífate. Sí, o sea, los dinosaurios actuales son los pollos, ¿no? Sí. Bueno, son los descendientes de los dinosaurios. De hecho, el... Sí. Eso y los... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? No sé si has visto... ¿Emú? Sí. ¿Como tipo avestruz? Sí, que son como... Y tienen la cabeza azul. Sí, sí, sí. Esos güeyes... No mames, son pinches dinosaurios. Lo ves y sí te cagas, güey. Yo nunca he visto uno más que con rejas y si te cagas. A ver, yo nunca he visto un rex y un emú al mismo tiempo. Yo tampoco. Siento que son los rexes actuales. Sí, güey, no mames. Pero bueno, ok. Pues vámonos a la siguiente y última sección de... Estamos de regreso. Qué bárbaro. ¿Cuánto... Tanto tiempo? Me da... Me da miedo. Me da miedo porque ahora tenemos que ser creativos con el cincimito. Cincimito. Pues mira, normalmente lo que hago aquí es hablar de dónde encuentras al cincimito en la cultura. Pero ¿dónde has oído el cincimito en tu vida? Conozco una ciudad que se llama Cincinnati, pero creo que no tiene que ver. No tiene nada que ver. Ni se escriben igual, ni nada. Sí, no, no, no. Pero mira, encontré un luchador que se llama el cincimito. ¿Ah, en serio? Ajá. Y aquí lo pueden ver luchando. El cincimito. A ver. Sí, sí, sí. Se ve. Aquí lo pueden ver ustedes. Con S las dos. Para quien está buscando, a mí me apareció con S las dos. Con S. O también pueden encontrar... Sí, sí, es con S los dos. Cincimito. Y si ponen cincimite, encuentran cosas sobre el críptido. Que, güey, un críptido con los pies al revés y supuestamente nada más con cuatro dedos y sin pulgar. Que no mencioné eso, pero el cincimite no tiene pulgar. Ningún gran simio le falta el pulgar. Todos tenemos pulgares. Y es súper necesario, porque si quieres usar herramientas, güey... Güey, a ver. O sea, nada más... Para extrangular a alguien. Nuestro querido David Albiter, que se rifa y torce las manos bien maníaco. Ajá. Él sí puede hacer eso, pero yo... Mira, sí lo logré. También. Sí. Sí podría perder el pulgar. No, no lo hagas. Si no te secuestran, ¿cuál dedo perderías? Yo quiero jugar chiquito. O sea, te van a... ¿Dónde van a quitar uno? Necesitamos mandarle un dedo a tu mamá, porque no nos está creyendo. Entonces, ¿cuál dedo? Dedo chiquito. Mira, sería o el corazón... Sí. O el chiquito. Yo el anular. El chiquito así de, cójanme, no. No, o sea... Ah, el dedo chiquito. ¿Cómo se llama? El meñique. El meñique. No, yo sí preferiría el anular. Es que el anular está mejor porque... Es el más estúpido. ¿Cuántas veces te has rascado la oreja? Con el anular. Y dices, no mames, güey. ¿Con el anular? No. No, con el anular no llegas a... No sirve nada, ¿no? El anular solo sirve para cargar anillos y ya. No sirve para otra cosa. Sí. De hecho, ni siquiera se puede mover solito. Si tú mueves el anular... Yo sí puedo moverlo solo. A ver, pon tu mano sobre la mesa. Ajá. Intenta levantar el anular. Ah, sí, sí puede. No me acuerdo cómo era el truco de que... Sí, hay algo de que... De que no, no puedes. Sí, depende además de los otros dedos que... O sea, no es tan independiente como el índice. Sí, el índice sí puede estar solo. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Ah, mira, sí lo lograste. Sí puedo. A lo mejor ya evolucioné. Es como el... A lo mejor ya eres... Ya eres cojomón. Sí, el cojomón. Ultra Digimon. Ah, sí. Pues podría haber un equipo ahí como de... De béisbol maya. Estaría chido. Debería de haber uno. A lo mejor hay uno y no lo encontré. Lo que encontré es que en el Grand Theft Auto 5 hay un tequila que se llama Zincimito. Y dije, órale, qué chidos los de Grand Theft Auto que investigan... Que se meten tanto. Sí, eso es... O a ver a un mexicano... Se comprometen. Un yucateco, sí. Sí. No, pues es que pusieron hasta a Jesse Bulbo ahí cantando maldito. Ah, sí, cierto. Sí, puede ser. De hecho hay un canal de Don Cheto y todo el pedo. Sí, sí, sí. Sabe Don Cheto así de... Sí, sí, sí. ¿Por qué te tatuatis? Ajá. Y es el locutor de la estación. Sí, sí, sí. Y claro que sí, vamos con el lomo. Ajá. Sí, sí, sí. La neta, la neta, sí. Yo nomás oía el sonidito en esa estación de... Gracias. Me encanta esa rola cuando vas manejando un chinga. Tí, 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 tí. Sí, o sea, la policía siguiéndote y tú... Un, dos, tres, cuatro. Tí, 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 tí. Sí, sí, sí. Está súper verga. Es un gran choque cultural. Ajá. Y la neta, se siente bien chistoso como estarte cagando de la risa de la música que estás oyendo y estar estresado porque te estás persiguiendo a la policía. Una moto voladora y luego ahí tú... Tí, 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 tí. Está de huevo. Y se supone que es como un súper premio. Sí. El tequila sin sí, que cuesta un chingero de dinero. Así que es como de esas botellas así. Guau, eso está cool. Sí. Es un buen nombre. La verdad es un buen nombre. Sincimite es un buen nombre. Sí, Sincimite. Me gusta más Sincimite. Pero el Sincimite suena ya como a Yosemite, como el... ¿El parque? Sí, el parque o como... También Sam, ¿no? O sea, era Yosemite, Sam, sí. Yosemite, Sam, sí. Sí. Sambigotes. Sí, siento que el Sincimite ya suena mexicano, suena más acá, latinón. Pero Sincimite suena como Nahuatl, güey. Sincimite. Sincimite. Es que se acerca más a Sincimite, a mí es un gusto. Pues ya, Sincimite, ya sí, Sincimite. Pero es que acuérdate que Sincimite son las Sincimime, güey. Ah, no. Que son las morras. Sincimime son las Sincimime. Ajá. Entonces Sincimime, las Sincimime son las chidas, güey. Ok. Que son las que van a venir a comernos cuando se acabe el mundo. Con un terremoto. Con un terremoto. Ajá. Y el Sincimito. Bueno, sí, creo que sí, tienes razón. Mejor Sincimito. Sincimito. Para poderlos diferenciar bien. Sincimite o Sincimito. Ajá. Sí, la neta. Y además está padre. De hecho, hasta dan como ganas de hacer una... Vamos a poner la foto del mono de Delores. Una máscara. Hay que disfrazarnos en Halloween de Sincimito. A huevo, nada más te pones una máscara de chango. Yo ya camino culero. O sea, yo ya camino con bastón. Ya van a decir, ese güey va o viene. Le ponemos unas ramitas a tu bastón para que parezca que es un árbol. Y que parezca que voy para atrás. A huevo, güey. Sí, sí, sí. Y nada más te pones una máscara de chango volteada al revés. Sí, y creo que sí se puede lograr ese efecto de los zapatos al revés. Si compras un zapato como del 14, pero te lo pones al revés. O sea, te queda bien para el lado que tú caminas, pero lo pones al revés. Te voy a contar una historia bien locochona de mi bisabuelo, bisabuelo. Ajá. A veces cuento historias de mi familia, pero esta muy cagada. Porque este vato vivió en la casa de la canal, que es un museo ahorita, que está en San Miguel de Allende. Pero se fue porque mataron a su papá en esa casa y fue a buscar al güey que lo mató. Es una historia larguísima, pero el güey, después de encontrar al güey que mató a su jefe, no lo mató, nada más le dio una putiza y lo vio tan de la verga que dijo, güey, si lo mato le hago un paro. Y se fue. Ahí, la mamá de ese güey mantuvo a la familia del güey que mató a su esposo. Muy católica. What? Sí, muy extraño. Pero bueno, el punto es que el güey anduvo dando rol por el mundo, por un chingo de lugares. Y cuando estaba de acerero, estuvo trabajando en una acerera, le cayó una viga en el pie, güey. Y se lo cortó, güey, de un chingadaso, güey. Entonces, de hecho, cayó la pinche viga, el güey se echó para atrás. Si no se hubiera echado para atrás. Todo. Todo, o sea, la mitad de la cabeza, sí, todo. Pero el güey se echó para atrás y le cayó en el pie. Entonces se quedó nada más como con el talón, güey. Y el vato después trabajó en el circo de Búfalo Bill. Eche personaje, güey. Y cuando estaba en el circo de Búfalo Bill, un día los pararon los apaches, güey. Porque, pues, este güey había matado un chingo de apaches y, pues, el Búfalo Bill. Todo el día, sabes, todo el desmadre, güey. Entonces al güey lo agarraron. Y según la historia que él contaba, según la historia que él contaba, esto es, el güey se bajó del tren, se volteó un zapato para atrás porque no tenía la parte de enfrente del pie, nada más se lo volteó y salió corriendo con un pie para enfrente y para el otro. Y el otro para atrás y según él así se escapó de los zapachos. No seas mamón. Qué chido es tu bisabuelo, muy inteligente, güey. Ajá, güey. Porque dicen, a chinga. ¿Para dónde va, güey? Sí, ¿para dónde va? Sí, sí, sí. Pinche Michael Jackson así en Moonwalk. A huevo, con una pata nada más. Entonces el güey se fue así. Güey, qué chido. Sí. Es una gran anécdota. De hecho, sí he visto en algunas películas que le voltean la herradura al caballo, ¿no? Para que... Ándale. Sí, sí hacen eso, de ponerle las herraduras al revés para despistar al enemigo. Despistar al enemigo. Pues básicamente fue lo que hizo. Ok. Y de hecho, sí, creo que mi abuelo todavía llegó a ver elefantes en el patio porque de repente llegaba su papá con el circo y le encargaban el elefante. Así, ¿cómo...? Entonces lo llevaba y lo enmarraba ahí, güey. A ver, ya te dije que metas al elefante. Sí, así, así. Una historia bien rara. Una historia bien rara allá en Ciudad Juárez. Qué chido. En El Paso, Texas. Ok. Una historia muy maníaca. Pues ahí tenemos al cincimito en la cultura general. El cincimito en la cultura general. Si un día tengo un... Está en mí la responsabilidad de ponerle nombre a una calle, le podría poner cincimito. Cincimito. Sí. De hecho, podrías hacer un cosplay del cincimito. Ya quedamos de que estaría súper verga. Es como un quemonote, me dirían. ¿Un quemonote, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No va a ver. Yo quiero ver eso. Sí, güey. Es un quemonote. Yo quiero ver a quemonote. ¿Vieres de quemonote? No, soy un cincimito. Soy un cincimito. ¡Ja, ja, 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 ja! En realidad. Porque aparte, tal vez hay un cincimote. Pues ahí está el luchador. A lo mejor él debería verse quemonote. sin simonote a huevo pues que bien me la he pasado muy bien pero no recuerdo en ningún otro lugar y la película ya la hicimos ¿qué hacemos? pues no sé mira, excelente tenemos un regalo para ti muchas gracias estamos muy agradecidos de que hayas venido al vestiario entonces mira, una camiseta con una cara horrible que es la mía que chido, que chido porque si si es tenías que sacarle provecho a esa cara horrible si, de algún momento todas estas arrugas no pueden ser esta cara horrible, ¿para qué sirve? para playeras jamás modelaré nada pero y aparte yo te vi actuar cabrón que chingón, muchas felicidades ¿dónde? ah, en Belzebú si, muy orgulloso de ti muchas gracias si, ahí junto a Joaquín Cosío si, que si es un buen actor si, y bien, bien aparte eras, que eras el padre el diablo yo era el diablo el diablo ve, o sea y al final salgo de padre pero si si, por eso yo te recordaba sí, es que también salgo el final de padre pero el personaje en sí que me contrataron para hacer fue el diablo o sea, imagínate vieron esta cara y dijeron pues es el diablo es el diablo sí, en realidad es que ahorita no me ven tan verde porque traigo lentes sí, pero es el diablo o sea, tú lo ves este es el conde Fabregat una historia curiosa de esa película es que no encontra como era como el diablo es un cristo spoiler alert eh, sí spoiler alert sí, vean la película vean la película pero sáltense 30 segundos el diablo es un cristo de de yeso güey y se despierta y no encontraran la manera de hacer que un cristo de yeso se viera imputado y malvibroso entonces imitaron las caras que hacía yo cuando sacaba la quejada y la o sea, como que imitaron mis mis gestos para hacer que se viera no pude enojado el cristo esa es la cara de un cristo enojado ah, güey dijeron a huevo mira es tan expresivo este güey que pues mira haría que el yeso se viera imputado yo hice un casting para una serie güey y no me quedé yo nunca me quedo en nada pero te voy a contar el papel ¿qué papel era? era un indígena en silla de ruedas y no quedé, güey en serio te lo juro que no es broma, güey es que tú no puedes doblar la pierna como el cincimite y a lo mejor necesitaban que doblar que pudiera sentarse bien o sea, si hay un papel que yo pudiera hacer es el de un indígena en silla de ruedas, güey y no me quedé no, es que yo creo que eres muy carismático y te ibas a llamar la atención demasiado así de ay, muchas gracias ese indígena en silla de ruedas se supone que debe dar tristeza y ese güey me está haciendo reír no, era una serie cómica era una serie cómica era una serie cómica y no me quedé, güey ¿qué pedo? no puedo creerlo pero ya, o sea ojalá no pegue esa serie ojalá no tenga éxito pero no, mira, ya siempre hay que ser lo mejor y ya ¿qué tal que se arrepienten y me conozco? no, pero yo lo estoy diciendo no lo estás diciendo tú soy yo y yo no hice casting para esa serie que se jodan que se jodan sí salgo yo así te dan el papel a ti no, así de que a huevo, me lo doy cojo feliz qué bueno que está jalando bien esta serie qué bueno que no la cancelaron pero bueno ha sido un verdadero placer tenerte aquí muchísimas gracias gracias por venir gracias por la invitación qué chido y mucho éxito estábamos ahí chismorreando de que en el estreno la pegamos chido hay que mantener el ritmo me quedé coño hay que mantener el ritmo hay que estar chambeándole sí, pues ¿quieres invitarnos a algún lado? claro ¿quieres contarnos de yo no sé mucho de casi nada? yo no sé mucho de casi nada en el que mira, ahí yo dije pues hay que dignificar un poco el conocimiento o sea, sí sí está un poco infravalorado últimamente porque ya nos invitamos entre comediantes sin aportar nada nuevo o sea, en este por lo menos sí amplié mi bagaje cultural al conocer un nuevo monstruo pero ya puro entretenimiento entonces dije a ver a ver que me enseñen cosas estamos en la misma vena que me enseñen algo que me enseñen algo y pues es como aquí o sea, prácticamente es un yo no sé mucho de casi nada sobre el sisimito sobre monstruos entonces llevo a alguien que me explique cosas y en este caso pues tú ahora, ahora, ahora o sea, estás diciendo que este es un episodio de tu podcast sí pero se subió al bestiario entonces sí no, pues invítame y te cuento de dinosaurios o de algo así bueno pues soy bien teto va y me encantan ya quedó la invitación cuando se pueda ahí tener algo de ti que tú digas esto es de lo que sé hablar media hora y lo que me preguntes porque hago preguntas pendejas como las de aquí N ah, pues mira de monstruos llevé una una genetista y pobrecilla oye, qué padre pobrecilla no, pobrecilla la cantidad de cosas que le pregunté no, pero seguro ella no tenía pedo si lo pendejo era genético pero seguro ella no está mal viajada hablando de lo que la mal viajaste no la mal viajé pero sí la metí en apuros o sea, sí sí es difícil porque aparte tienen que usar un lenguaje sí, bajarlo y nada o sea, no pueden decir como que hay gen bueno y gen malo le estiraste todo lo que pudiste sí, sí, sí la exprimiste como tu haya a la sexóloga también le he preguntado cosas y así entonces pero es la idea es la idea porque también noto que en los contenidos de aprendizaje siempre se siente cierta superioridad de parte del del que te enseña sí, no eso no hay que te da como o sea, no lo digo por este en particular no lo sentiste este así, ¿verdad? no, no, no ok, qué bueno porque le juego que no pase eso no, no, no o sea, yo le tiro que no pase eso no, sí, justo no porque eres un güey muy alivianado pero hay algunos en los que sí este dices güey este güey se siente muy encima de mí me siento o sea, ya ni siquiera me dan ganas de entrarle al conocimiento sí, no a huevo sí, no y es que sí ese está cabrón güey esa es una forma de privar a la gente de querer aprender bien culera y entonces yo acepto el papel de pendejo o sea, yo no sé mucho de casi nada es casi decir soy pendejo explícame y ya con eso la gente la gente baja un poco la guardia y dice vamos a entrar todos en el papel de que somos los ignorantes de este tema pero es un formato súper bueno es lo que hace Joe Rogan Joe Rogan invita a todo mundo y les pregunta si todo lo que se le ocurre y es un pinche podcastazo ok genial esperemos que este se pegue tiene la misma las mentes cabronas piensan igual ay muchas gracias yo te quiero mucho desde que hemos tenido shows aquí en la colonia de hecho aquí cerca sí, de hecho ahí hemos andado ajá pues hermanito muchísimas gracias gracias por venir ha sido un verdadero placer y pues bueno muchachos recuerden que los amo monstruosamente bien cabrón recuerden darle un like a este video si lo están viendo en video si lo están oyendo pues denle una reseña chida suscríbanse recuerden que nos ayuda mucho si les gustó toda esta onda y recuerden muchachos que hay que tener mucho, mucho cuidado porque los monstruos están en todos lados porque están en nuestra imaginación a huevo me cambió la música ahí está ahí está ¿vieron? sí a huevo no, no le piques no le piques ¿qué estás haciendo? quiero, quiero ver quiero ver que grite alguien ahí está ahí está el monstruo a huevo el bebé ah, quería poner un bebé llorando gracias adiós adiós el bestiario del conde Fabregat ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.